No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, nomás que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puede que te rompa el toto en tu corazón Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, nomás que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, mamá, solo como quiera esa nena mala No es para cualquiera tu amiga, mamá Todita me tiran de mí que hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esa guacha hable En toda que si te hablan mal de mí Porque yo nunca le digo Contra tú la roba Nadie la controla La dejaron sola Pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente Pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena Y como me besas a mí Hola, soy Salita Luchaste Parte del rap de la vida de las Este es el siglo Este 16 de diciembre Tenemos una maestra Te esperamos Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Hola, soy Jackie Córdoba Y soy parte del estudio Estre Dance Unloco Desde el 16 de diciembre En el Girardi, Catamarca Dos funciones Si querés saber más de mi trabajo De parte de todos de esta No te podés perder esta maestra Es que me gusta todo Hola, soy Salita Luchaste Soy Salita Luchaste Soy parte del estudio Este es el siglo Este es el 16 de diciembre En el Girardi 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 Los espero a todos Somos felices Y no se lo puedo ganar Hola, mi nombre es Sofía Gordillo Y estoy dando clases de Baby Ballet En el estudio Estre Dancing Love El 16 de diciembre Tenemos la muestra al mar Están todos invitados Hola, ¿qué tal? Este 16 de diciembre Te espero en el Teatro Urbano Llegando Con nuestra muestra anual Brújula No te lo podés perder Todo nuestro estado Va a estar dándolo todo No faltes Adórate 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 Gracias.